Se levantan con la pierna gulepa, mira como a pieza la vendo, mira la gordita echando la barriga, mira como se fatiga, va a cortar el punto comando, cuando comienza el reloj de rodillo, un poquito de mentira con la sede, para estimularse por la coroza, sigue a despertar los que vengan de tu cuerpo, vamos a decir si fomos muertos, lo que nunca va a ir, que se quede una garganta, si lo maneja que no es, Recuega por el gusto del pito Y el que vuelve a caer a un bebé viejito Para eso son los que yo resucito Y le devuelvo el apetito Ando como lo que no es por la fotografía Mujer, tú eres toda una biopatía Pudieras el pudito como me gusta que estira Tu vestir es como de la batería En la guarda corta del estilo de Miami Y enseñando la mitad del cerámico Y te traigo un pudito a caminar Para nosotros a batería Y te traigo un pudito a estornudo Tengo un pavomita en el desayuno Y enseñando la mitad del cerámico Y con él te la cura, dice Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira como se aburridos Mira tu mamita en la bema Mira, mira el aburrido Y te traigo la barriga Mira que no se aburrida Mira, papá, que el mundo te confunda Mira que el hombre a la búsqueda Mira, a la búsqueda les tiro con mi retojica Mujer, con un poquito de filosofía Quiere, para que se suelten las bellejas Y empiecen a picar como orejas Que chiva y pareja Pues va, eso va Aquí no hay alcanza, recuerdamos en el pacto como un rostro de taranto Vamos a reparar de esos pies como el chaco Y si ya no es falta, me dice que me toca la brinda Que por ahí tiene la ganka como una mucanta Me va llenando celosos un pocho duro un ganda Tú me va a matar, disparate de asma Tú me va a matar como los fantasmas Y un susto con ese revoltillo mireándose Yo le llego hasta Cusco, yo llego hasta Perú Tú me estupe, tú me calabó el pollo de como tú pides de crudo Tú, 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 pero que tú no vas Tú me tienes corrito y yo fui a un día Pero me tienes un susto con ese dolor Y yo me cocino y yo me cocino Tú me tomas un puereguino, me tienes la puerta Y yo me lleno, te la he guardado La primera, me fue la fantasía Tú eres un mito, tú me engañabas y los siete naritos Y tú no soy el mito, a mi palito Y yo me lleno, te la he guardado Y yo me lleno, te la he guardado Y yo me lleno, te la he guardado Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira cómo se levanta con la pierna bulepa Mira cómo afloja la barba Mira cómo se partica Mira qué te la he guardado Mira cómo se levanta con la pierna bulepa Mira cómo se levanta con su mano Mira que aparezca Mira, Ana Colado Y ya cuál, Andrea, Ale Mira qué, FA, FA? Yo me lleno, tú, pero te la he guardado Oye, estamos vivos acá. Vamos a empezar. Oye. Rosario, ¿qué pasó? Yo quiero que tú teatro. Estamos todos juntos. Vamos a disfrutar. Estamos en familia. Allá arriba. Sin caerse. Acá también, acá también. Vamos a empezar. Vamos a brincar todo el mundo. Oye. Ale, ale. Juntos. Vamos a brincar con energía. Vamos a brincar con energía. Esto es para disfrutar. Vamos a brincar. Vamos a brosar. Oye. Vamos a disparar para allá. Rosario. Fútbol. Há. Cámbara. No. 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 ¡Gracias!